Empresas mineras, Administración regional y expertos en la materia han debatido hoy en Nerva sobre el empleo, la educación y las necesidades formativas para cubrir las vacantes en el sector en el marco del primer encuentro de formación y empleo del sector minero en la faja perítica, organizado por la Asociación de Empresas Investigadoras, Extractoras, Transformadoras Minero-Metalúrgicas, Auxiliares y de Servicios a Miner y la Junta de Andalucía, en colaboración con el Ayuntamiento de Nerva. La delegada territorial de Huelva de Industrias, Energías y Minas de la Junta de Andalucía, Lucía Núñez, ha sido la persona encargada de inaugurar el encuentro junto al alcalde de Nerva, Rafael Prado. Ambos han coincidido en destacar la importancia de este tipo de encuentros para subrayar la necesidad de ofrecer una adecuada formación a la demanda de empleo existente en el sector. Este encuentro, para nosotros, fundamental en la cuenca minera y en Nerva, ya que Huelva es protagonista tanto en industria como en energía y sobre todo en minas. Es un encuentro que ha sido potenciado y organizado por Aminer y la Junta de Andalucía, concretamente la delegación territorial de Huelva, pues para que efectivamente tenga cabida todas las personas interesadas, sobre todo está dirigida a desempleados, con objeto de dar respuesta a toda la demanda de empleo y trabajo que está suscitando esta renovación minera, una minería sostenible, una minería en vanguardia en nuestra cuenca minera. Es verdad que tenemos una trayectoria amplia, una experiencia de más de 5.000 años, pero ahora hay un resurgimiento de la misma, siempre adaptada a la normativa y a la legalidad, como no puede ser de otra manera, y como he dicho anteriormente, una minería sostenible, que sobre todo lo que necesitamos es formación y empleo para las personas de nuestra localidad, de Nerva y de todos los pueblos y localidades de la cuenca minera. Un encuentro muy bonito, que esperemos que disfrutemos todo el mundo, porque es importante saber y dar a conocer todos aquellos empleos que están y que van a demandar el sector minero en la cuenca minera de Huelva. Bueno, en Nerva hoy es un encuentro importante el que se celebra en este Teatro Javier Perianes sobre minería y formación, que llevamos con una inquietud importante ante la despoblación de nuestras tierras y con la riqueza con la que contamos a nivel de suelo, con una minería emergente, que consideramos de vital importancia poner a las administraciones en base a que la población de estas zonas, de estas tierras, pues tienen que ser formadas para poder adquirir conocimiento, para poder adquirir y entrar a formar parte de las plantillas en los puestos de trabajo de estas empresas importantes de minería. Bueno, ante la llamada de contactar con las empresas y con las administraciones, pues nos encontramos con la gran noticia de que Nerva hoy es el sitio referente para hablar sobre estos temas. Esperemos que sean aprovechadas por todos los presentes y que sea un punto de inflexión hacia el camino que queremos emprender. Ya en el Instituto Vázquez Díaz, hace unos años, empezamos en esta línea de formación con el plantaquímica. El año que viene intentaremos que esté el superior de química industrial, pero hay mucho que trabajar porque, al fin y al cabo, las crisis que hemos sufrido durante estas décadas, tenemos que empezar a superarlas y que la gente quiera volver a ser minera y que realmente la actividad minera repercuta en nuestros vecinos y en las poblaciones que nos tragamos todo este complejo industrial. En la primera mesa redonda, moderada por la gerente ejecutiva de Aminer, Marta Cerati, sobre empleo y educación han participado, la jefa de servicio de formación para el empleo de la Delegación Territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía en Huelva, Silvia María Gutiérrez, y la jefa del Servicio de Diseño de Oferta y Admisión de la Dirección General de Formación Profesional de la Consejería de Educación, Natalia Jiménez. Seguramente se plantearán las demandas de necesidades formativas sobre el sector minero, que es un sector que a nivel de formación es verdad que en la provincia de Huelva no está cubierto porque no hay centros especializados de formación en ese área. Y bueno, intentaremos explicar un poco en qué trata las bases reguladoras para ver si hay entidades que se puedan constituir como centros de formación y ser beneficiaria de posibles subvenciones en una futura convocatoria. Y en las jornadas de hoy vamos a hablar sobre la orden reguladora y las convocatorias de los programas de empleo y formación, que es una iniciativa propia de la Junta de Andalucía una vez extinguidos los antiguos talleres de empleo que todo el mundo conocemos. Este encuentro es con el sector minero para nosotros ofrecerle un poco la oferta que tenemos de formación profesional. Entiendo que en concreto el técnico de grado medio, técnico de excavaciones, pero también vengo a hablar de las diferentes familias profesionales que pueden ser complementarias y que pueden nutrir de alguna manera a los profesionales que salgan con nuestras titulaciones, que puedan nutrir la zona del tejido productivo que hay aquí en la cuenca minera, que creo que es mucho. Antes de las conclusiones y el debate final, se ha llevado a cabo una segunda mesa redonda moderada por la gerente de Recursos Humanos en Minera, Los Frailes, Virginia López, sobre necesidades formativas para cubrir las vacantes en el sector. En la que han participado la directora de Recursos Humanos en Sci-Fire, Massa, Nuria Fresco, el director de Administración en Insersa, Rafael Moreno, y la técnico de Selección en Atalaya Mining, Gabriela Murray. Y bueno, pues para nosotros como empresa estamos encantadas de esta participación y lo que queremos transmitir en la mesa redonda es la importancia de la minería para nosotros y la importancia de tener personas formadas en un sector cada vez más tecnológico donde los perfiles que se requieren son cada vez mayores. Y hacer consciente también de las necesidades que en este momento tenemos, de las necesidades que los institutos se amolden también y se tengan la formación que nosotros necesitamos, porque creo que hoy en día la minería da empleo, empleo de muchísima calidad y lo que muchísimas veces nos está faltando es esas personas formadas, esas personas que tienen los grados que nosotros necesitamos y también un poco fomentar eso, esas escuelas que ya no son tanto grados profesionales donde se podrían formar perforistas, palistas, que son profesiones que nosotros necesitamos, muchos de nuestros profesionales se están jubilando en este momento, tenemos esa capacidad de dar empleo y no encontramos los profesionales que nosotros necesitamos. Bueno, pues INSERSA participa en este evento, participa nuestro director de Recursos Humanos, Rafael Moreno, persona muy experimentada, lleva 35 años en la compañía y la idea es hablar de las necesidades futuras de formación en el sector de la minería, pues preveyendo que hay varios proyectos en el futuro que se pondrán en marcha y habrá necesidades de distintos tipos de empleo y necesitaremos formar gente y bueno, se trata de eso, de cambiar impresiones las principales personas de los recursos humanos, de las distintas empresas y la administración. Mi exposición va a versar un poco o conversar sobre el tema de la formación que habitualmente estamos realizando en INSERSA, que es una formación también de carácter interno, dirigido sobre todo a materia de cualificación y a materia de normas de seguridad. Queremos reflejar que el año pasado hemos dado 27.000 horas de formación a nuestro personal, de las cuales 17.000 han sido en temas de cualificación y 10.000 en normas de seguridad. Apostamos también por el tema de la formación dual, de la formación de prácticas para grados, colaboramos con nuestras empresas clientes en la realización de cursos, tanto aportando profesores con maquinaria, como también acogiendo alumnos en práctica y también estamos apostando mucho por acoger alumnos de la Fundación Santa Bárbara, que creo que debe de ser uno de los grandes también referentes, junto con la formación dual, que se debe de llevar aquí adelante. La Asociación de Empresas Investigadoras, Tractoras, Transformadoras Minerometalúrgicas, Auxiliares y de Servicios a Miner, principal impulsora de este encuentro junto a la Junta de Andalucía, es la entidad sin ánimo de lucro que representa a las principales compañías del sector de la minería metálica y a su tejido auxiliar asociado en España, defendiendo sus intereses y dando a conocer los beneficios que para la economía tiene el desarrollo de una actividad minera sostenible.